Señal del Maipo presenta Conectados Estás en Conectados, Conectados con la Realidad Y ya estamos comenzando Conectados, Conectados con la Realidad Con las noticias más importantes en la provincia Antes de comenzar nuestro noticiario de hoy Quisiera agradecer a toda esa gente que nos sigue Por supuesto en nuestras redes Señal del Maipo En las redes sociales de Facebook Por Meripida Noticias Online SDM y Pedro Astorga Por supuesto, estás en Conectados, Conectados con la Realidad Nos vamos a una corta pausa comercial Y ya volvemos con más noticias La solución integral en materia de seguridad ya está aquí Somos SVM Pro Te ofrecemos instalación de cámaras de seguridad con la última tecnología También te apoyamos y explicamos cómo funciona tu circuito Podrás ver a través de tu celular todo lo que ocurre en tu casa u oficina Con grabación las 24 horas Visita nuestra página web www.seguridadsvmprocctb.cl O llámanos al más 569-3716-8525 Somos SVM Pro Tu solución integral en materia de seguridad Bebé literario Se venden libros escolares y novelas También se cambian libros Fono contacto Más 569-89464-022 Estamos ubicados en Ortuzas con Valdés Costado Farmacia Doctor Simo Cerca de Plaza de Armas Emporio artesanal Para ti siempre lo mejor Contamos con los mejores tecitos artesanales Infusiones, mate, chocolate, pitas, chip, mermeladas, pastas, cerámicas y losa vintage Y mucho más Síguenos por nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook Venta de bodega Artículos de mebrería y decoración Ubícanos en Ortuzar 1122 Melipilla Whatsapp Más 569-420-30334 Y ya estamos de vuelta con el noticiario de hoy Comentarles que en el día de hoy Estuvimos visitando el lugar Venta de bodegas Por supuesto En torno al día de la madre que se nos viene Tienen bastantes ofertas Y por supuesto los mejores precios Así que vamos a ver esta nota Tenemos varias cosas hermosas para el día de la madre Ahí tenemos zapateros ¿Qué son los zapateros? Ya Tenemos esta novedad que llegó Somos los únicos que me le pilla Que vienen con un puff El espejo Y para que guarden sus cositas ¿Cuál es el precio de este aproximado? 200 Pero en oferta está a 180 Valida de la madre Ah, perfecto Ya Ya Tenemos cruces que están a 170 Pero en oferta a 150 Tenemos living a 250 Comedores de 100 mil pesos hacia arriba Tenemos dualet Todas clases de muebles Cómodas de 50 mil pesos hacia arriba también 50, 60, 70, 80 Y una poquito más cara Comedores de 100 mil pesos ¿Y esto qué es lo que? Mira esto Una lámpara Una lámpara Es una lámpara Muy hermosa Ojo para las ampolletas que tú quieras ocupar Y se ve maravillosa Tenemos también la oferta de este camarote triple ¿Quién está acá? 180 mil pesos Comercio general 3 y tanto Tenemos cómodas Tenemos despensas Pero la oferta de la madre va a estar más barata Están los precios Y se le hace otro precio Tenemos los ras que van pegados a la muralla Veladores de 15 mil pesos hasta 25 mil pesos Seguimos con los clases Tenemos varias cositas novedosas Siguen las ofertas de los escritorios Los escritorios de 40 mil pesos hacia arriba El más caro vale 60 mil pesos De 40 a 60 mil pesos Todos los escritorios que están acá ¿Ustedes son productores en varias de estos productos? ¿Cierto? Sí ¿También compran en estos gobiernos? Compramos palmar Y la mayoría se va haciendo Los maestros que están aquí van haciendo cositas Tenemos clases de 100, 120 Clases grandes Las mesas de arrimo que las hicimos ya Que están bonitas A este lado Son puras mesitas de arrimo Grandes Que mucha gente nos pedía cosas así Como para dejar la tele Debajo de la tele Para tener las cositas Ya luego vamos a tener Todo lo que son cocinas para niños Que estamos terminándolas acá Ah, esto es una buena novedad Sí Las lavadoras Vamos a tener todo Ya la próxima semana Vamos a tener ya Terminado varias Tenemos zapateros a 40 mil pesos Estos chiquititos Van de 20 par de zapatos ¿Cuánto vale este? 40 Tenemos el grande que está en la 60 Tenemos Ahí estas son individuales ya Sí, estas son despensas A 100 mil Son gigantes O las usas como clases Dos puertas Tenemos 80 También Tenemos clases más grandes Tenemos palos niñas Como les decía Nos empezamos a tirar Lo que es Las mesas de arrimo Empezamos a diseñar Mesitas de arrimo Para debajo de la tele Para todo En general Bueno Dejar invitar entonces A la gente Para que venga a conocer el lugar Y sobre todo Para este día La madre Que estén a tener Buenos presos Acá En la bodega Dejar invitado entonces A la gente Ya Estamos ubicados aquí En los Túsar 11-22 Frente Plaza Centenario Antiguo Coyote Y decirle a la gente Que nosotros como enseñanza Llevamos muchos años Ayudando a la gente de calle Y lo que nosotros Nos queda Aportamos mucho Para darles comida en la noche Cada fin de semana Antes lo hacíamos todos los días Pero Como ya tenemos Bebé chiquitito Tenemos que ir a poquito Una vez a la semana Podemos Ayudar a la gente de calle Con un aporte de acá Que sacamos de nosotros mismos Para Para la gente En otro plano noticioso Estuvimos hablando Con unos extranjeros En nuestra comuna Quienes lo han pasado Súper mal Les ha pasado Muchos percances Y también Por supuesto Destacar La presidenta De la junta De vecinos De Lomas de Manso 2 Quien los ha apoyado En toda esta etapa Y por sobre todo Estaban organizando Una rifa Un bingo Para juntar plata Para poder Bueno Cambiarse A otro sector Y poder trabajar Y surgir Así que vamos a ver Esta nota Llegué aquí A Santiago de Chile Pero No sé Realmente No pensé Que me iba a pasar esto Me echó Mi hermano De su casa A la calle Sin plata Sin dinero Él pagó el pasaje Y me trajo De Bolivia Yo no pensé Que me iba a pasar esto Y lamentablemente Lo pasé Muy triste Acá Mi esposa Se enfermó Y nosotros Estábamos sin dinero Lo pasamos Tristemente Llorándome Con mi esposa Y con mis dos hijitos Que tenía Mi hijito Un Tres Dos semanas De nacido Y mi otro hijito Tenía Tres años Y lo pasé Lamentablemente Muy triste Bueno, es importante Que usted Llegó al consultorio Aquí a Melipilla Gestionó Y sobre todo También conoció Una gran persona No, no gestioné Casi mucho Estaba Una Una semana Y encontré Aquí A doña Paty A su hermana Yo tampoco No sabía Que era su hermana Lo conté En mi caso Y a doña Paty También Ella su hermana También Le comunicó Y le avisó Y doña Paty Le conté Así llorando Y ella También nos Está ayudando Hasta el momento Y nos trasladó Aquí A otra pieza Y lo que Donde estaba En esa pieza Era Estaba No era estable La pieza Que entraba frío Y hasta mis hijitos Se desfriaron Bueno Yo conocí a esta familia A través de mi hermana Que trabaja en el Boric Me informó Y yo al tiro Empecé a gestionar Ayuda Lo fui a ver Y cuando me di cuenta En la situación Que estaban Que era una Una pieza Que ya se caía Abierta Un bebé Recién nacido Un niño De tres años No era Un lugar digno Para ellos Hice las gestiones Y los saqué De ahí Ahora vamos a realizar Un bingo Solidario Para ellos Para arrendarle Porque obviamente Hay que pagar Arriendo Hay que pagar Lua agua Los vamos a trasladar Y ellos Ya les dije Ya que van a contar Conmigo Que no los voy a dejar Solo Van a estar siempre Con nosotros Vamos El 13 El viernes 13 de mayo Desde las 7 de la tarde En la sede De las Lomas De Manso 2 Ahí vamos a estar Con Animando Con Rafael Valladares Y a ver si nos conseguimos Algún artista Alguien que nos anime Nos amenice La tarde Es importante ir a cooperar Eso es lo importante Los invito a cooperar Da lo mismo Para quien sea Lo importante es cooperar Estuvimos visitando También el sector Del Cardal Para eso conversamos Con sus vecinos En torno a esta problemática A los loteos Que se han realizado En ese sector Y por sobre todo Un elemento tan vital Como es el agua Así que vamos a ver Esta nota Estamos con la problemática Del agua De Por tener sesiones De derechos Se nos ha prohibido Tener agua potable Pero nosotros Nos juntamos Y en una reunión El señor Varela Nos prometió A esta familia Que nosotros Somos 20 familias Acá en el Cardal De tener agua potable Estamos en espera Él se comprometió Con nosotros Para en agosto Cuando la empresa Se vaya Poder nosotros Tener la posibilidad De tener agua Y eso Y estamos felices Pero en espera Porque no fue nada Escrito No fue nada Grabado Y entonces Queremos saber Esperar el momento De que mi llave Yo doy mi llave Y me salga agua En esa espera Estamos muchas familias Porque el agua Es un derecho Para todo Sin importar Lo que tengamos La clase social Ni derecho Ni rol Nada Bueno Algo importante Es que usted Tuve la oportunidad De llegar a A la moneda Por supuesto A presentar Esta petición No es algo menor Y comentarnos Cómo fue su experiencia Hoy sí Don Bastián El concejal De acá de Milipilla Nos acompañó A la moneda A dejar un escrito Diciendo nuestra problemática Del agua Como él Mese atrás O semanas atrás Había prometido En el diario oficial Esto mismo Que el agua Es un derecho Para todo Nos tomamos de eso Y fuimos con él A dejar la carta Y estamos en espera De la respuesta De él Porque en sí Él es la autoridad De este país Entonces Él es El principal Elemento Para que esto Sea posible Y que nuestras casas Tengan agua Pronto Yo estoy Muy agradecida De este De este medio Que me ha dado La oportunidad Para que no La gente no compre Más sesiones de derechos Las sesiones de derechos Si bien No son ilegales Pero son irregulares Acá Hay una ley Que prohíbe Que las sesiones de derechos Tengan lo básico Luz Agua Que tengan su rol Que sean saneadas Las casas Así que A todos aquellos Que están comprando No compren Sesiones de derechos Porque van a estar Metiéndose En una tremenda Problemática Yo en sí Agradezco A todos A todos aquellos Que me han apoyado En todo este caminar Antes de seguir Con más informaciones Nos vamos Una corta pausa comercial Y ya volvemos Con más Conectados La solución integral En materia de seguridad Ya está aquí Somos SVM Pro Te ofrecemos Instalación de cámaras De seguridad Con la última tecnología También te apoyamos Y explicamos Cómo funciona Tu circuito Podrás ver A través de tu celular Todo lo que ocurre En tu casa U oficina Con grabación Las 24 horas Visita nuestra página web www.seguridadsvmprocctv.cl O llámanos al 569-3716-8525 Somos SVM Pro Tu solución integral En materia de seguridad Bebé literario Se venden libros Escolares y novelas También se cambian libros Fono contacto Más 569-89464-022 Estamos ubicados En Hortusa con Valdés Costado Farmacia Doctor Simo Cerca de Plaza de Armas Emporio artesanal gourmet Para ti Siempre lo mejor Contamos con los mejores Tecitos artesanales Infusiones Mate Chocolate Pitas Chip Mermeladas Pastas Cerámicas Y losa vintage Y mucho más Síguenos Por nuestras redes sociales En Instagram Y en Facebook Venta de bodega Artículos de Membrería Y decoración Ubícanos en Hortusar 1122 Melipilla Whatsapp Más 569 420-30334 ¿Cómo se hace usted? Bien ¿Y usted? Muy bien ¿Hablo con Gloria? Sí ¿Lorita Manso? ¿Cómo le va Gloria? ¿Chorombo alto? ¿Chorombo alto o bajo? Y ya estamos de vuelta Conectados Conectados con la realidad Hoy tuvimos la gran oportunidad De visitar un local de yeso Para eso conversamos Con su encargada Su precursora Y emprendedora Que nos comentó Respecto a Cómo nace esta idea De hacer figuras de yeso Y por sobre todo Motiva a todas esas mujeres A que quieran Si quieren emprender Que lo hagan Que se arriesguen Que siempre tiene buenos beneficios Así que vamos a ver Esta nota con esta emprendedora ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo hace ya tres años Que yo aprendí este trabajo Y con la primera figura que hice Me encantó Así que quise seguir En este oficio Y ahora tengo Una variedad de figuras Que son suculentas Tengo budas Y otras cositas más Bueno, ¿Usted con quién trabaja? ¿Trabaja sola? ¿Esto es una pyme de usted? ¿Con familia? ¿Cómo lo hace? Bueno, esto es una pyme Que trabajo sola Independiente Bueno, eso es lo importante Usted como mujer Tiene su vida independiente Esto nació de una idea Coméntanos un poco ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue traspasar? Quizás tú tenías otro trabajo Y después te metiste en esto ¿Cómo fue el proceso? Bueno, yo antes Mi trabajo era de asistente de párvulo Y por tema de pandemia Todo esto Se dio la ocasión De aprender este oficio Y como les comenté La primera figura que hice Me encantó Amo este trabajo Así que preferí Seguir en esto En este rubro Y dejé lo que es Las aulas ¿Qué palabras pueden decir A todas esas mujeres Quizás que no se atreven A arriesgarse A formar quizás Subir metiendo la idea Y no lo hacen ¿Cómo pueden fomentar esa idea Y darle esa fuerza Ese empujón? ¿Qué pueden decirle a ellas? Bueno, yo les recomiendo Que lo hagan Que lo hagan Que sean valientes Porque somos mujeres Y las mujeres somos valientes Y podemos Todo se puede Y todo En cualquier momento Se aprende algo Y se puede seguir luchando ¿Y cómo es el camino De ser una pyme Independiente Y empezar con algo nuevo? ¿Cómo fue tu camino? Para que la gente lo conozca Te costó al principio Cuesta encontrar gente Pero después en el proceso Tú ya vas teniendo Más público ¿Cómo es el proceso Que se vive? Bueno, al principio Claro Todo trabajo Es difícil ¿En qué sentido? En que Por ejemplo Este trabajo Hay que tener Un capital Empezar Todo de cero Como le digo yo Empecé todo de cero Con este trabajo Tener el capital Empezar ya Con temas de redes sociales Para atraer clientes Y bueno Eso Bueno Dejale la invitación Dicha a la gente ¿A dónde puede ir? ¿A dónde puede venir A la figura? ¿O cómo se contactan contigo? Bueno Yo invito Bueno Primero que nada A mis clientes Yo les doy muchas gracias Porque están compartiendo Mis publicaciones Y ahora A la gente Que me van a ver Con este Con esta entrevista Que me sigan Yo tengo una página En Facebook Que se llama Suyay Artesanía en yeso Mariela Silva No se van a poder perder Ahí van a encontrar Mis publicaciones Donde Ven todo lo que yo hago Y Mi número de teléfono Para que se puedan contactar Y Ahí yo estoy 24-7 Para responder todas las dudas Lo que es precio Medida de la figura Y lo otro Que yo Hago delivery Y Hay gente que viene Aquí mismo A mi domicilio A retirar En otro plano noticioso Estuve visitando La escuela de Fútbol Estudiantes KIT Quienes hacen Diferentes talleres En nuestra comuna Y los talleres Son gratuitos Y todo nace Por una gestión De uno de sus Encargados Que nos comentó Respecto a estos talleres Que realizan Y por sobre todo El esfuerzo Y la pasión Y la entrega Que tienen por Melipilla Para que sus niños Tengan más oportunidades Así que vamos a ver Esta nota deportiva ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, nos encontramos En la multicancha sintética De las Lomas de Manso Nosotros tenemos Una escuela de fútbol Gratuita Independiente Que recibe A todos los niños Del sector Poniente De la comuna Bueno, llegan De todos De distintos sectores Pero Tenemos una escuela En la cual Tratamos de mantener Los niños alejados De todo lo que tiene que ver Con el flagero La droga La delincuencia Y ahora también Todo lo que tiene que ver Con el sedentarismo La obesidad Y pasar encerrado En el computador En el teléfono Bueno, ¿de qué edad Están participando los niños Y de dónde son? ¿De qué sector? Mira, comúnmente Casi el 80% De los niños Son de los sectores Aledaños De las Lomas de Manso De los Jarmines Altos De los Altos Cantillanas De la Villa Florencia De la Chacra Merín De los Poetas De la Foresta Vienen varios también Y nosotros Tenemos niños Desde los 4 Hasta los 16 años ¿Cómo lo pueden hacer Los niños Para participar? ¿Cómo lo pueden Realizar la equipación? No, mira Acá hay una directiva Que funciona como tal Bien establecida Los niños Los niños solo tienen que Venir con ropa deportiva Traer su propia botella Con agua Llegar con mascarilla Y nada Esto es totalmente gratuito No tiene ningún costo Para la comunidad Es una escuela abierta Como se dice Y como es independiente Entonces no tenemos Fines de lucro Bueno, entonces Invitar a toda la gente Que venga y asista Y participe Estos talleres Sí, queremos invitar A toda la gente De los sectores aledaños Que todos los que quieran Participar en las escuelas abiertas Nosotros entrenamos Los días martes y jueves Entre las 17 y las 19 horas Y los días sábados Salimos a jugar partidos Con escuelas De alguna localidad rural O de alguna escuela De fútbol Que pertenezca a la comuna Usted sabe lo que es la inflación Bueno, para eso Nosotros quisimos Sacar una guía En torno a lo que es la inflación Y para que la entienda Para que sepamos En qué ámbito estamos viviendo Así que vamos a ver esta nota La inflación Ese concepto Que lleváis escuchando En las noticias Durante toda la vida La inflación No es nada más Ni nada menos Que el aumento De los precios Algo tan antiguo Como el dinero Pero ¿Qué provoca la inflación? ¿Qué riesgos tiene? ¿Es buena o es mala? Pues Como todo en economía Depende Así que ponte cómodo Que ahora mismo te lo cuento La inflación Es uno de los indicadores Económicos Más vigilados Por los gobiernos De todos los países del mundo Y se han diseñado Multitud de formas De medirla Y de influir en ella Lo primero Vamos a contestar A la primera pregunta De todas Que no es otra Que ¿Qué hace subir los precios? Bueno pues Hay muchas cosas Que hacen subir los precios Pero estas razones Se pueden clasificar En varios tipos Por un lado Están las razones Que tienen que ver Con el coste De producir bienes Y servicios Las empresas Pueden subir los precios Porque a ellas Les cuesta más dinero Producir Por las razones siguientes El encarecimiento El encarecimiento De las materias primas Pues si cuando las materias primas Suben de precio Porque los productores De estas producen menos O bien porque el mundo Va viento en popa Y cada vez se produce más Y la demanda de materias primas Aumenta El petróleo Es la materia prima Principal en este sentido Y la principal generadora De inflación Si el precio del petróleo Sube Los precios De casi todos los productos Y servicios Van a subir Ya que será más caro Producirlos Y transportarlos Así que ojo Si el petróleo Sube de precio Habrá inflación La segunda opción Es porque los salarios Han aumentado Si los salarios aumentan Pasan dos cosas Una es que la gente Tiene más dinero para gastar Y otra es que a las empresas Les cuesta más dinero producir Porque sus trabajadores Ganan más Ambas cosas Hacen subir los precios La tercera forma Más habitual Es que suban los precios Del suelo y la vivienda En ese caso A la empresa También le costará más producir Y por tanto Los precios aumentarán Y ya fuera De las materias primas La segunda razón Por la que los precios Pueden subir Es porque la demanda De productos aumenta De tal forma Que la oferta No da abasto Normalmente esto pasa Cuando la renta media De un país aumenta Y la población Que ahora tiene más dinero Comienza a querer comprar En masa cosas Que antes no podía comprar También puede pasar Porque el gobierno Baje mucho los impuestos Y de repente La gente tenga más dinero Para gastar O bien porque el gobierno Reparta mucho dinero público Sin control En forma de subvenciones Ayudas Créditos Etcétera Y ojo Porque esto Aparte de causar inflación Porque tiene la gente Más dinero También puede hacer aumentar La deuda del país Ya que seguramente El estado Se tenga que endeudar Para sacar el dinero Para repartir su dinero público La tercera razón Que puede llevarnos A una subida de precios Es la bajada De tipos de interés Si no sabes Que es el tipo de interés Tengo un vídeo explicándolo bien Pero básicamente Es que el banco central Presta dinero Al resto de bancos A un interés menor Por tanto Para dar esos préstamos El banco central En cuestión Tiene que imprimir dinero Y dárselo al resto de bancos El resto de bancos Lo pone en circulación Haciendo préstamos A empresas y particulares Al final Al haber más dinero En circulación Los precios suben Ya que tanto la gente Como las empresas Simplemente Tienen más dinero Para gastar Otra forma de que Los bancos centrales Creen inflación Es haciendo a los bancos Tener menos reservas De los créditos que otorgan Me explico Los bancos centrales Exigen por seguridad A los bancos Tener en reserva Un porcentaje del valor De los créditos que otorgan Si un banco central Baja la cantidad de reserva Que un banco Tiene que tener Al conceder un préstamo Los bancos Concederán más préstamos Poniendo más dinero En circulación Y por tanto Subiendo los precios Existiría una cuarta opción De crear inflación Que básicamente Consiste en que el estado Imprima dinero Directamente Para hacer frente A sus deudas O para pagar Un gasto público Al que no pueda O no quiera Hacer frente De otra manera Pero bueno Esto es como Pegarse un tiro En el pie Porque al imprimir Dinero Desciende el valor De este Respecto a otras monedas Y como la moneda Cada vez vale menos Los precios Cada vez suben más Y el estado Cada vez Tiene que imprimir más Y se entra en un bucle Que lleva a un escenario De hiperinflación Vamos Ejemplos de estos Hay a patadas Pero a día de hoy El más claro Es el caso de Venezuela Lo más importante De todo esto Es que te quedes Con una idea A mayor cantidad De dinero en circulación Mayores van a ser Los precios Contestada ya la pregunta De cómo se crea inflación Vamos con otra ¿La inflación es mala O buena? Pues depende A menudo se ha considerado Que una inflación Controlada en torno Al 2% anual Es sana E incluso necesaria Para el crecimiento De la economía Sin embargo No todo es blanco o negro El problema viene Cuando las subidas De precios No vienen acompañadas De subidas De salarios y rentas Y claro La población Pierde poder adquisitivo Y por tanto El nivel de vida De la población Baja ¿Y cuál es el otro Gran problema de la inflación? Pues que penaliza A la gente prudente Que ahorra Imaginaros que con el esfuerzo De tu trabajo Eres capaz de ahorrar 10.000 euros Si los precios suben Un 10% al año En un año Ese dinero que tienes ahorrado Habrá perdido Un 10% de su valor Ya que como los precios Han subido un 10% Podrás comprar menos cosas Que cuando lo ahorraste En cambio Si los precios suben Estarás más animado A endeudarte Ya que lo que te prestaron Hace un año Vale ahora un 10% menos Que cuando te lo prestaron Por tanto Saldrás ganando Siempre y cuando Tus rentas o salario Hayan crecido En la misma proporción Que los precios En definitiva Que si los precios suben El ahorro baja Y el endeudamiento crece Pero si la inflación Es controlada Como la gente Tiende a gastar más Y a endeudarse Para seguir gastando Se produce un mayor Crecimiento económico Sin embargo Hay algo casi igual O peor Para la economía Que que suban Los precios En control Y esto es que bajen Los precios En control Curioso ¿no? Pues si La llamada a deflación Es una de las peores cosas Que le puede pasar Una economía Pero eso Lo veremos En otro vídeo Si te ha gustado este Ya sabes que puedes Darle a like Suscribirte Y activar la campanita Para recibir notificaciones Cuando subo nuevo vídeo Por lo demás Un saludo Y hasta la próxima Antes de seguir Con más informaciones Nos vamos a otra pausa comercial Y ya volvemos Con más conectados La solución integral En materia de seguridad Ya está aquí Somos SVM Pro Te ofrecemos Instalación de cámaras De seguridad Con la última tecnología También te apoyamos Y explicamos Cómo funciona Tu circuito Podrás ver A través de tu celular Todo lo que ocurre En tu casa U oficina Con grabación Las 24 horas Visita nuestra página web www.seguridadsvmprocctv.cl O llámanos al 569-3716-8525 Somos SVM Pro Tu solución integral En materia de seguridad Bebé literario Se venden libros Escolares y novelas También se cambian libros Fono contacto Más 569-89464-022 Estamos ubicados En Hortusa con Valdés Costado Farmacia Doctor Sim Cerca de Plaza de Armas Emporio artesanal gourmet Para ti Siempre lo mejor Contamos con los mejores Tecitos artesanales Infusiones Mate Chocolate Pitas Chip Mermeladas Pastas Cerámicas Y losas vintage Y mucho más Síguenos por nuestras redes sociales En Instagram Y en Facebook Venta de bodega Artículos de Memblería Y decoración Ubícanos en Hortusar 1122 Melipilla Whatsapp Más 569 420-30334 Y ya estamos de vuelta con conectados conectados con la realidad Comentales que estuvimos conversando con la Presidenta Lomas de Manso etapa 2 En torno a los arreglos que se han realizado en su sector Para eso nos comentó respecto a estos lomos de toro que se instalaron Y por sobre todo una gran iniciativa que es poner hierbas medicinales en las placitas que tienen en estos sectores Así que vamos a ver esta nota Bueno Los lomos de toro, pintura de la sede y mantención que estamos haciendo en algunas placitas Cerrándolas para hacer un huerto medicinal o de hortalizas Lo que es el huerto, las hierbas, todo eso es la municipalidad Nos va a aportar con las hierbas Y lo demás, los lomos de toro, pintura de edificio y mantención de acá del sector Es un fondo, yo postulé un fondo concursable, me lo gané y ahí está invertida la plata Que me gané Eso es importante destacar que tú como dirigente estás postulando a fondos extra a lo que es el municipio para poder hacer cosas en tu sector Sí, es un fondo, puedo decir de Chilquinta me ofreció postular a un fondo y lo hice y me lo obtuve Así que aquí están los resultados de ese fondo, de esa plata Eso es importante recalcar, ¿cuáles han sido los resultados de poner por ejemplo estos lomitos de toro en tu sector? Se colocaron, se instalaron tres lomos de toro Eso, todo eso se compra, lo compré yo con ese dinero en Home Center Obviamente hay que entregar cuentas, rendir, hacer la rendición y ahora estoy en ese tema, en la rendición Oye, ¿cómo lo ha visto la gente? ¿Cómo ha visto los autos acá? No, a la gente, a los vecinos les gustó, les encantó Yo de hecho les pregunté a ellos si querían instalar los lomos de toro y me dicen que sí Porque hay algunas personas que pasan muy alta velocidad por el pasaje Bueno, tú eres un ejemplo del trabajo que tiene que hacer un dirigente Y por sobre todo también destacar tu labor, ya que esto lo has gestionado tú Por lo tanto, incentivar al otro dirigente a que hay que moverse y gestionar Eso es importante, yo les digo a las demás dirigentes de la otra etapa Que participen, que organizen, que se pongan al día con sus organizaciones Para que aprovechen los beneficios y tengan buenos resultados como los estoy teniendo yo Que usted puede mirar ahí una placita, la puede después mostrar Que está bien, está quedando bonita, la están pintando ahora ¿Te siento orgullosa? Sí, me siento orgullosa, aparte que los vecinos son muy agradecidos En otro plano noticioso nos encontramos con una emprendedora en nuestra comuna Que está empezando a subir en torno a las tablitas para picar Conversamos con ella y por supuesto le dimos el espacio para que pudiera mostrar su producto E invitarle a usted por supuesto para que los adquiera Así que vamos a ver esta nota con las tablitas de picar de esta vecina de nuestra comuna Sí, bueno, con mi familia estamos tratando de hacer tablas para picoteo Tablas para picar carne, portavino, todo rústico Todo hecho a mano Pucha, encontramos una tabla que estaba por ahí tirada Y empezamos a hacer un dibujo hasta que nos salió la tabla de picoteo Oye, ¿cómo ustedes han podido vender estas tablitas? ¿Por voz a voz? ¿Por redes sociales? ¿Cómo lo hacen? Voz a voz, porque yo no soy mucho de redes sociales, así que voz a voz con los vecinos no Oye, ¿cómo son los precios y las tablitas? ¿Cómo las arman ustedes? Bueno, hay distintos precios, la tabla de picoteo sale 10 mil pesos La tabla para picar carne 5 mil pesos Los portavino 10 mil Y así van variando los precios, depende de la tabla Bueno, importante entonces dejarle la invitación a la gente para que adquiera su tablita ¿Y cómo lo puede hacer para contactar? Bueno, sí, me podrían contactar a mi número Los voy a dar el tiro Que es 930 32 76 94 Perfecto, ¿y la gente le puede encargar por mayor también para poder...? Sí, sí, podría encargarme el por mayor En otro plano noticioso, la diputada Camila Munzante visitó la comuna de Milvilla Y se reunió con varios dirigentes de nuestra comuna de la sector Tres Ponientes La Foresta Bicentenario, entre otros Para conversar diversas problemáticas y por sobre todo el plano de seguridad Así que vamos a ver qué temas hablaron en esta reunión Nos juntamos junto al concejal Bastián Alarcón y distintas dirigencias del sector norponiente A conversar principalmente sobre los problemas de seguridad que tienen La demanda de contar con una subcomisaría en un terreno que actualmente se encuentra baldío Los problemas de transporte que son transversales a la comuna Pero por sobre todas las cosas el abandono que existe en un sector que es Y está estigmatizado como zona roja ¿Son entos reales que se pueden manejar y se pueden trabajar O van a buscar soluciones más factibles para las problemáticas? ¿Qué piensa usted...? Bueno, hay gestiones en las que hemos estado avanzando De hecho, personalmente, junto a mi equipo parlamentario Estamos en conversaciones con Seremia, con Ministerio de Transporte Para solucionar estas problemáticas que son transversales en la comuna Pero por otra parte también tiene que estar la voluntad política Y trabajar de manera transversal con la Subsecretaría de Prevención del Delito Con la Delegación Presidencial Provincial Con la Municipalidad Con las diputadas y diputados de este distrito Para poder lograr lo que las vecinas y vecinos de este sector tanto anhelan Que es tener un espacio donde pueden sentir que tienen seguridad Hacer las instancias de denuncia Y que no están en un abandono En el distrito rigor también se les pide a los vecinos Tener la calma y la paciencia para poder efectuar estos proyectos Porque no es de un día a otro Sí, por sobre todas las cosas Nos estaban comentando cómo fue que consiguieron que llegara el CESFAM Acá, a este sector Y no tenemos duda de que tienen la convicción De que no solamente tienen paciencia Sino que tienen la fuerza para poder luchar en el tiempo Y además cuentan con el apoyo de algunos de sus representantes Así que no veo por qué no podríamos llegar a buen término Con las demandas que tienen en este sector Mira, fue un agrado ahora Bueno, yo no conocía a la diputada Pero fue un agrado estar con ella acá Estar con los dirigentes del sector Y aprovechar de darle demasiadas inquietudes que tenemos en nuestro sector Las necesidades que tenemos en el sector Los sueños que tenemos Ustedes saben que tenemos un sueño Que es la subcomisería para nuestro sector Entonces queremos trabajar conjuntamente Con las autoridades de nuestra comuna Y también con la diputada Con la delegada provincial Por el bien de la comunidad Del sector norte Y así con estas noticias Estamos finalizando Conectados, conectados con la realidad Agradecer su preferencia E invitarlos a que nos sigan por nuestra plataforma de YouTube Señal del Maipo Para que se escriba, se suscriba Y para que nos siga Por nuestras redes sociales Melipía Noticias Online SDM y Pedro Astorga Por supuesto están conectados, conectados con la realidad Agradecer a todos nuestros usuarios E invitarlos para que sigan Por supuesto viendo las noticias Porque los vamos a dejar Con un compilado Lo que se realizó en Popaire En torno a la visita de Sexual Democracia Hace mucho tiempo atrás Es una nota del recuerdo Pero por supuesto con un gran grupo musical Como es Sexual Democracia Y cuando en Popaire se hacían bastantes fentejos Así que con esta nota me despido Soy Pedro Astorga Estás en Conectados, conectados con la realidad Hasta pronto ¡Gracias! 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 por un pintuto por un pintuto no puedo usted lograr la 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 para qué gastar tantas energías mejor esperamos que otros hagan algún día lo que nosotros perfectamente podríamos lograr claro que solo llegan de improviso a ocupar lugares ficticios por ella de qué tipo cumplen sus requisitos instituciones para se aburrió con este tema de ficción no se que esto tiene solución qué virtudos y nada parecido lo importante es tener ¡Architectos! ¡Architectos! ¡Tenidazos! ¡Architectos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No se corran Como primero que hagan sus hijos Tiene la pena que no apague Apoyenlos No sean todos calcet 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 Abbrados Te pedimos la gracia Viva a los homereros Viva a los homereros Viva a los homereros Viva a los homereros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estás en Conectados. Conectados con la realidad. La solución integral en materia de seguridad ya está aquí. Somos SVM Pro. Te ofrecemos instalación de cámaras de seguridad con la última tecnología. También te apoyamos y explicamos cómo funciona tu circuito. Podrás ver a través de tu celular todo lo que ocurre en tu casa u oficina. Con grabación las 24 horas. Visita nuestra página web www.seguridadsvmprocctv.cl o llámanos al más 569-3716-8525. Somos SVM Pro. Tu solución integral en materia de seguridad. Bebé literario. Se venden libros escolares y novelas. También se cambian libros. Fono contacto más 569-89464-022. Estamos ubicados en Hortusa con Valdés, costado Farmacia Doctor Simo, cerca de Plaza de Armas. Emporio Artesanal Gourmet. Para ti, siempre lo mejor. Contamos con los mejores tecitos artesanales. Infusiones, mate, chocolate, pitas, chip, mermeladas, pastas, cerámicas y losa vintage. Y mucho más. Síguenos por nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook. Venta de bodega. Artículos de meblería y decoración. Ubícanos en Hortusar, 1122 Melipilla. WhatsApp más 569-420-30334. Venta de bodega.